Bueno, resulta ser, señoras y señores, que nos ha sorprendido el maestro bueno, hoy un hombre lleno de amor, lleno de paz, lleno de alegría, lleno de felicidad, lleno de todo, nos ha sorprendido con una directa en la que me dicen que no la he visto, te juro que no la he visto, que llora, que se renuncia a todo y ta ta ta. Claro, unos días antes o específicamente la noche antes, el maestro publicó, ponme ahí un post que tiró De Semer sobre la muerte de Dani, por favor. Bueno, sobre la muerte de Dani no, sobre mí. De Semer se hizo eco del audio, del fragmento del video, manipulado y sacado de contexto, y como siempre, porque la gente bruta es así, mira lo que tiró. Me siento orgulloso, mira para acá lo que tiró del maestro, el maestro que es puro amor, la maraca del amor, acuérdate. Por eso me siento tan orgulloso de ser la única persona en este mundo, demandando por racista y difamador a este demonio, que ni tan siquiera le enseñaron a respetar la paz de los difuntos. No fue suficiente joderle la carrera impresionante que ellos estaban haciendo en este país. Ni a la mentalidad de De Semer. Me dan la galleta a mí y fui yo quien le dañó la carrera a Dani, que no me dio la galleta y que Dani tenía visa. Dani podía venir. Ay, De Semer, qué bruto eres. Por eso te has quedado sin manager, hijo. No pudiste aguantar que de la noche a la mañana dos chicos que empezaron de cero fueran el centro de atención de Cuba y de la juventud de la diáspora. Se llama exilio. Nosotros no somos diáspora. Nosotros somos exilio. Que nunca tuvieron el apoyo de ningún gobierno, sino todo lo contrario. Y sabías que para ganar la atención necesitabas atacarlos a ellos. Y bim, bam, bim, bam. Mira quién... Mira, para que tú veas que todo está relacionado. El post que él comparte es de la fundadora de aquella página que nunca pasó nada con ella. Otaola, eres mi pastor. ¿Te acuerdas de aquella página? Bueno, pues, Eni esta, Erni. Erni, Emi. Eni, ¿cómo se llama ella? Eni, Eni. Bueno, pues, Eni, que ni es jefa, ni es querida, ni es nada. Eni es la fundadora de aquel grupo en mi contra y de Semer, que no tiene nada que ver con aquel grupo. Recuérdalo que él no tiene nada que ver. Bueno, pues, él ahora se hace eco de lo que publica la muchacha. O sea, ¿viste? Están todos relacionados. Lo bueno que tiene esto de la demanda que yo tengo contra de Semer es que el tiempo pasa y ellos poco a poco van mostrando la cara. Por eso tengo las leonas de la ley, mi vida. Mis abogadas de BPP Law Firm que están al tanto de todo. Miren el live que lanzara de Semer. Bueno, y le voy a contar tremendo chisme que mente. A raíz de lo que le pasó a Dani, es reflexionada muchísimo. Y verdaderamente, este mundo artístico, ese de estar arriba del escenario, lo voy a dejar. Porque no merece la pena. Porque, de verdad, hay muchas personas que te lo agradecen y yo lo sé. Hay muchas personas conectadas aquí ahora mismo que, de verdad, agradecen el trabajo que yo he hecho por la música y lo que he hecho con las canciones. Pero lo que sí, yo tengo dos hijos. La vida me ha puesto en la difícil situación de ser el padre y la madre, porque no cuento con la madre de la madre, porque no cuento con la tía de la madre, porque sencillamente mis hijos ya no existen para ellos. Mis hijos solo existen para mí. Porque tú le quitaste la tenencia a la madre. Y realmente es un trabajo muy duro, muy fuerte. Y me daría una pena tan grande no poder estar mañana ahí para mis hijos. Porque mis nervios o porque mi salud sencillamente no lo está soportando. ¿Me entiendes? Ha sido muy duro y muy difícil. Y además, cuando yo... Y me he tenido que fajar, porque no te puedes echar para atrás. Imagínense ustedes llegar aquí intentando buscar una vida mejor, porque no se puede vivir en Cuba con los sueldos que hay en Cuba, señores. Y yo lo digo con honestidad. Yo sigo dando el beneficio de la duda. Pero no, me tuve que ir hace mucho tiempo. Yo llevo 20 años viviendo en este país. He ido... Vaya, me gustaría más vivir en Europa y eso, pero... Era mucho más fácil. Por lo menos aquí había una diáspora. Había personas, hay personas en Miami todavía que yo sé. Me han dado muchísimas... Me han dado muchas pruebas. Imagínense, tengo 49 años y a los 48 viene Sony Music Latin a firmarme. Es imposible, no existen, busquen por ahí. No existen artistas que firmen a mi edad. A mi edad ya lo único que te dicen es que se te acabó la carrera, cierra lo que tú haces aquí. Aquí estamos con los jóvenes. Y para los jóvenes, ¿me entiendes? De personas como yo, con el tipo de música, con el perfil de música, la verdad que he tenido una suerte brillante. Y se lo agradezco a todos, a todos ustedes que están aquí ahora. Pero yo quiero darle a mis hijos un futuro. Quiero darles atención. Quiero darles amor. Quiero estar ahí. Y es duro vivir en este fuego. Es muy duro. Y cuando yo me levanto todos los días y pongo cosas, todo el mundo me dice Pero ya deja esto, ya que eso. No se puede dejar eso. Porque esas son gente que se levantan todos los días a hacernos la vida, a los músicos y a los artistas. A jodernos la vida. Y un día, si te das cuenta, ya no estás, te levantas en otro mundo. Y es muy duro. Entonces yo, me queda bastante por hacer. Porque tampoco es que me voy a quitar así a la noche a la mañana. Tengo una pila de compromisos. Que los voy a atender. Tengo muchas canciones que ya hice. Que voy a intentar o cantarlas para que se queden en mi canal de YouTube. O colocarlas con otros artistas. Ya en un momento dado casi me va a dar hasta igual. ¿Entiendes? Y después seguiré viviendo como viven los compositores. No importa que nadie hable de ti. No importa que pases desapercibido. No importa que las glorias de las composiciones finalmente se las lleven en su 100% los artistas. Porque al final nuestros hijos comen. Nuestros hijos. Y además no hay nada que tengo yo que no tenga un plomero. Que no tenga un capitero. Nada. Eso es un oficio. Y yo lo voy a saber llevar con dignidad. Está bien. Y vaya no me quejo. He sido feliz. Pero también he sufrido mucho. He tenido muchas decepciones en la vida. He ayudado a muchas personas que nunca me lo... Que ya no tengo absolutamente ningún tipo de... De esperanza que me lo agradezcan. Pero no importa. Hay que seguir hacia adelante. Que Dios me los bendiga a todos. Como bien les digo. Mañana está saliendo una canción. Este año... Tengo el compromiso de hacer un disco. Que ya está prácticamente terminado. Y que ahí se los dejaré. El hijo de Mercedes. Yo creo que... Ese disco cuenta... Todo lo que me ha pasado en el último año. Y... Verdaderamente... No les puedo mentir. Ha sido triste. Ha sido duro. Pero lo he sobrevivido. Ahora lo que no se puede... Vivir toda la vida poniendo la salud en riesgo. Hay que quererse a uno mismo. Y hay que... Hay que amarlo a la familia. Voy a cambiarle el rumbo. Porque si no tengo que pasar por al lado. El camioncito es el... Suficiente. El maestro bueno... Que llora... Habla de la muerte de Dani. Habla de sus hijos. Habla de su pasado. De su futuro. Habla de todo. En una misma directa... Inmediatamente te mete la cuña... De la promoción de su disco... El hijo de Mercedes. Yo no quiero pensar que el maestro está utilizando la muerte. ¿Eh? Que es el tema... Ahora mismo... Trending en las redes... Dentro de la comunidad cubana... De un exponente del género... Para promocionar su disco. No quiero pensar eso. Si me llena de... 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 De alegría... Por el maestro... Que Sony Music dijo... Lo firmó ahora. ¿Eh? Cuando tenía 48 años. Ah... Eso es pas... Ay, chicos... Pensé que lo habían firmado ahora. Dije... Coño, ya... Qué bueno el maestro. Es pasado. Todo eso fue pasado. Ahora tiene 49. Lo firmaron con 48 hace un año. Ya... Eh... Pero el maestro no dice aquí... Que rompió relaciones con su manager... Javier Otero. Alegadamente, según comentan... Mumura Chimean, platican... Me dicen que la relación... Entre manager y artista... Que llevara de Semer Bueno... Con Javier Otero... Ha terminado. Javier Otero... Uno... De los principales... Incitadores... Que el maestro de Semer Bueno... Contra demandara... Y me atacara... Y dijera... Y tornara... Y virara... No sé... Si la ruptura de la relación profesional... Entre Javier Otero y de Semer Bueno... Tenga que ver con las facturas... Que... Alegadamente recibe el artista... De sus oficinas de abogados... Facturas interminables... De un proceso interminable... Que... Por él... Sobre todo... No ha llegado aún... A una fecha de mediación... Vamos a ver qué pasa... Ojalá que el maestro reconsidere... Su idea de abandonar los escenarios... Porque el público... Que le gustan sus canciones... Y le gusta... Su manera... Íntima y desafinada... Pero con feeling... De... Eh... Hacer la interpretación... Bueno... Pues ese público... Tiene que seguir viendo... Al maestro de Semer Bueno... Quizás también tenga que ver... Con que el maestro de Semer Bueno... Atacó... A pulmón... Con el único objetivo... De lograr... Una separación... Entre uno... De las personas que trabaja conmigo aquí... El milloneta... Con tal de quebrar nuestra relación... Él atacó... A Roberto Pérez... El dueño de Flamingo... Y era Flamingo el único lugar... Donde se presentaba... De Semer Bueno... En Miami... La gente bruta... Es así... Y termina lamentándolo mucho... Acabando con todo... Con los pies... Lo que hizo por la cabeza... Así que... Veremos qué pasa con el maestro... ¿Verdad? Pero el que se retira... No soy yo... Yo sigo aquí... ¿Eh? Yo no me pienso retirar... Por ahora maestro... Vaya... Si la vida me lo permite... Que creo que sí me lo va a permitir... Oye... Voy a estar... Años haciendo este programa... Viejo... Aquí... Que se me olvida... ¿Se recuerda... A aquel artista... Que fue firmado... Por... Sonny Music... A los 49 años... ¿Cómo se llamaba él? Y se miraba allí... Imagínate... Se le pierde en la foto... Joven... Cuando sea un video de mierda... No encontrará... Ni donde encender la computadora... Pero yo aspiro... A que Luis... Tú también estarás... No me pongas cara de despedido... Que no te voy a despedir Luis... Y Joani... Mi amor... Joani... Tú también estarás... Porque si no te tengo... Que me machuques los nervios... ¿Con quién me voy a fajar? Claro...